Han pasado dos días que nos hemos enterado y hasta ahora pues quiero revelar esta información con mis seguidores con todos aquellos que todavía desconocen el tema pues hablamos de economías macroeconómicas que podrían afectar a un tipo de moneda pero bueno, dejemos eso y les comento la noticia Rusia ha ordenado la eliminación del dólar en las transacciones comerciales de su país ya había sido recientemente y meses atrás de que el gobierno de Rusia, Vladimir Putin había dado la orden para que se eliminara las transacciones comerciales con moneda estadounidense hace dos días, como dije, nos hemos venido informando ya de que el ministro de finanzas de Rusia, Anton ya ha oficializado la eliminación del dólar estadounidense de los fondos de inversión del país una agencia SpanTV ha mencionado que al dólar le queda poco tiempo ¿cómo se podría expresar eso? ¿cómo se podría entender eso? si esto se trata de proteger la moneda de cada país pues cada gobierno va a realizar sus operaciones de vida y sus cambios monetarios como les cuento algo como por ejemplo El Salvador El Salvador vino y oficializó un tipo de moneda para hacer transacciones digitales y bueno me tocará informarme más sobre ese tema pero entre ellos la desdolarización de algunos países eso está en camino si estamos claro vamos hablando del mismo El Salvador pero también también está en la palestra Malasia Indonesia y entre otros países que por ahora pues no lo recuerdo China también eso pues va a ponerse a entrever el tema de la desdolarización de la moneda estadounidense en otros países ¿será eso una profecía de que le queda poco tiempo al dólar? pues bueno ya vamos a ir viendo más datos sobre el tema de la macroeconomía muchísimas gracias por compartir mi video denle like si le gusta y si no pues vale gracias gracias gracias